¡Okaeri! ¡Uchi! Clases de japonés, ¿no? Stephanie Deth. Hoy vamos a aprender una nueva partícula y es súper útil para un montón de cosas, así que creo que te va a gustar mucho. Y esta partícula es NO. 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 Me va a servir para decir que algo es de alguien, o sea, para hablar de pertenencia. Y básicamente va a ser así, persona, ¿no? Cosa. Aunque la cosa puede llegar a ser también otra persona, y no nos pongamos literal, no es de que pertenece. Es para decir DE, básicamente. Para ir a un ejemplo, primero quiero armar una oración que ya conocemos, y que es, esto es un paraguas. Koreba casa des. Koreba casa des. Ahora, si yo quiero decir que no es cualquier paraguas, sino que es el paraguas de Hanako-san, lo que voy a hacer es decir, Hanako-san no casa. Koreba Hanako-san no casa des. Koreba Hanako-san no casa des. Koreba Hanako-san no casa des. Para no confundirnos con el orden, podemos pensar la traducción de atrás hacia adelante. Hanako-san no casa. El paraguas de Hanako. Hanako-san no casa. El paraguas de Hanako. ¿Cómo sería el orden si quiero decir los lentes de Momoka? Momoka-san no me gane. En el español hay algunas irregularidades, por más que no nos demos cuenta que en el japonés no existen. Por ejemplo, si yo quiero decir mi reloj, en realidad en japonés sería el reloj de mí, el reloj de yo, algo así. Si yo quiero decir mi reloj es negro, ¿cómo va a ser? Ahora vamos por partes. Solo mi reloj. Watashi no to kei. Watashi no to kei. Si fuese nuestro reloj, ¿sería como el reloj de nosotros? Watashi tachi no to kei. Watashi tachi no to kei. Es mucho más fácil en japonés. Es mucho más fácil. Entonces, si mi reloj se decía Watashi no to kei, ¿Cómo me quedaría mi reloj es negro? ¿Cómo era negro? Kuro. Kuro. Entonces... Watashi no to kei wa kuro desu. Watashi no to kei wa kuro desu. Si yo me identificara como hombre, ¿cómo diría mi profesora? Boku no sensei. Boku no sensei. Si yo quiero decir Mi profesora tiene 33 años, primero recordemos a ver. Número 33. El 33 se decía... Sanju san. Y para la edad. ¿Qué es agregado para la edad? Un sai. Un sai al final. Entonces me queda... Sanju san sai. Sanju san sai. Y entonces la oración completa de Mi profesora tiene 33 años. Boku no sensei wa sanju san sai desu. Boku no sensei wa sanju san sai desu. Si vos te llamaras María y quisiese preguntarte ¿Cuántos años tiene tu profesora? Me quedaría así. María san no sensei wa nan sai desu ka? María san no sensei wa nan sai desu ka? En formal me quedaría así. María san no sensei wa oikutsu desu ka? María san no sensei wa oikutsu desu ka? Y vos simplemente contestarías... Sanju san sai desu. Volviendo con el ejemplo de Watashi no tokee wa kuro desu. Podríamos preguntar que de qué color es algo de alguien. Los lentes de momoka serían... Momoka san no me gane. Y si quiero preguntar de qué color son los lentes de momoka, Me quedaría... Momoka san no me gane wa nanihiro desu ka? Momoka san no me gane wa nanihiro desu ka? Así que a este no lo podemos aplicar a todo lo que hemos visto antes. Y si subimos un poquito el nivel... Si yo quiero preguntar... Este es el paraguas de hanako. Va a ser... Kore ba hanako san no kasa desu ka? Kore ba hanako san no kasa desu ka? Si yo no sé de quién es este paraguas y quiero preguntarlo, En lugar del hanako san voy a poner dare o donata, Dependiendo de la formalidad. En el mismo lugar del hanako san. Entonces me queda... Kore ba dare no kasa desu ka? Kore ba dare no kasa desu ka? Kore ba dare no kasa desu ka? O sea que podríamos decir que nuestra formulita gramatical sería... Persona no kosa. O a la hora de preguntar... Dare no kosa a? Y más formal... Donata no kosa. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando este combo con el no está después del wa, La cosa, la última cosa, se puede omitir. Por lo que si yo quiero preguntar de quién es esto, Y sin decir la cosa en sí, Va a ser... Kore ba dare no desu ka? Kore ba dare no desu ka? Kore ba dare no desu ka? Esto es muy útil cuando uno no sabe cómo decir esa palabra en japonés. Tatueba. Si yo no sé decir pantuflas, pero quiero preguntar de quién es esto, Puedo decir... Kore ba dare no desu ka? Y ya está. Es súper útil, ¿o no? Para contestar podría ser, por ejemplo, Watashi no desu ka? O Pepe san no desu ka? O quien sea no desu ka? Siempre que se sobreentienda por contexto esa última cosa, se va a poder quitar. Solo cuando la cosa esté pegada al desu ka? Si está antes del wa, hay que decirlo sí o sí. Algo muy importante a tener en cuenta con el no, Es que nos podemos imaginar que es como el eslabón de una cadena. Entonces, si yo soy el no, voy a agarrar esta palabra de acá, esta palabra de acá, Y es como que vamos a ir los tres juntos a todos lados. Se forma un combo. Y a ese combo yo lo puedo poner antes del wa o después del wa, según lo que yo quiera decir. Vamos con un ejemplo al revés, poniendo primero el combo. A ver, a grandes rasgos, la traducción va a ser la misma. Pero va a depender del contexto cuál es la que voy a usar. El wa me marcaba el tema de la oración, entonces ahí voy a poner lo que yo más sé. Si yo estoy viendo esto y esto es lo que yo más sé, ese va a ser el tema. Ahora, si por ejemplo yo estoy buscando el paraguas de hanako, Y yo solo sé que existe ese paraguas de hanako, va a ser... Ese va a ser mi tema. Y tengamos en cuenta que poniendo el combo así, no puedo usar el dare no, Porque antes del wa, jamás, jamás, jamás voy a poner una palabra de pregunta. ¿Por qué? Porque la palabra de pregunta representa lo que yo no sé. Y lo que yo no sé, no puede ser el tema de mi oración. O sea, no hay que hablar sobre algo que uno no sabe. Por favor. Hay gente que lo hace, pero no deberíamos. No, chiste, chiste. Por último, te quiero mostrar que también se puede hacer cadenas de no. O sea, puede haber más de un no junto. Vamos por partes. ¿Cómo digo el amigo del profesor? El amigo del profesor. Sensei no tomodachi. Si yo quiero decir el amigo del sensei de Hiroshi-kun, va a ser lo mismo. Hiroshi-kun no sensei no tomodachi. Y si yo quiero decir que Yamada-san es el amigo del sensei de Hiroshi, me va a quedar así. Y también podemos hacer esta cadena de no poniéndola al principio, antes del wa. Vamos de nuevo por partes. Como digo, mi senpai. Si no sabes qué es senpai, anda a mirar el video de honoríficos. Porque es muy difícil hacer una traducción corta de senpai. Entonces, mi senpai sería Watashi no senpai. Ella se decía Kanojo. Pero también quería decir novia. Así que si quiero decir la novia de mi senpai, ¿cómo me quedaría? Watashi no senpai no Kanojo. Y si quiero decir la novia de mi senpai es española, ¿cómo es? Watashi no senpai no Kanojo wa Spainjin des. Watashi no senpai no Kanojo wa Spainjin des. Watashi no senpai no Kanojo wa Spainjin des. Y también podríamos tener la 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 no, la 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 wa, la 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 no, la 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 des. O sea, un no por acá y otro no por allá. Pero eso ya quiero que lo practiques en los comentarios. No te lo voy a decir. Pénsalo por tu cuenta. Pero antes, matome, síntesis. El no es una partícula que indica pertenencia, que algo es de alguien. Siempre va a ser persona, no, cosa, aunque esa cosa también podría llegar a ser una persona. Me genera un combo. Si yo fuese el no, agarro las dos palabritas y somos un combo. Es como que si fuésemos una sola cosa. Pero, si ahí pegadito tengo al des y esta cosa que está acá se sobreentiende por contexto, la puedo quitar y puede quedar pegado el no des. Si yo quiero preguntar de quién es, voy a usar el dare o el donata y este combo siempre va a estar de este lado del wa, va a estar después del wa. Para no confundirse, lo podemos traducir de atrás hacia adelante y podemos crear cadenas de no para hacer oraciones más complejas. ¿Y qué tal? ¿Me entendiste todo? Si no, volvelo a mirar o preguntá abajo. Preguntá, preguntá por favor. ¿Sí? Para mí el no es una partícula que es lo más de lo más. No sé para vos, pero para mí. Y hasta acá llegamos hoy. No te olvides hacer las páginas del libro, cuidado, 54, 55, 56. ¡Ya, gámbaro! ¡Ay, me re perdí! Porque la palabra de pregunta repre... Porque la palabra de pregunta representa... Porque la palabra de pre... ¿Por qué? Si yo me identificara como profes... ¡Ay, me perdí de nuevo! Entonces, sí, mi re... Entonces, sí, mi reloj se decía... Entonces... Entonces, sí, mi reloj se decía...